A la persona que tiene la tendinitis le aparece un dolor muy intenso aquí, en esta zona de aquí, que se irradia por aquí. Esos son los síntomas, y el diagnóstico ya ha sido bautizado por los especialistas, whatsappitis, es decir, una tendinitis por pasar muchas horas seguidas hablando a través de esa aplicación de mensajería instantánea. Puede dar lesiones también a nivel de codo, de hombro, incluso de cuello, por una postura mantenida durante mucho tiempo. La consulta de esta fisioterapeuta está atendiendo una media de tres casos nuevos cada 15 días, el último, un adolescente de 14 años. Mi padre dice que está 5 o 6 horas, es capaz de estar 5 o 6 horas seguidas con la cabeza baja y con el teléfono en la mano sin parar. Si la lesión se cronifica, es decir, se prolonga durante más de un mes, la recuperación también es más complicada, así que es recomendable una atención temprana. Lo peor es que los afectados suelen ser reincidentes. A un chico adolescente tú dile que no mande whatsapp, ¿verdad? Como no le quita el teléfono. Pero el mayor peligro no es este, sino el volverse adicto. Un 20% de las personas a las que atiende la Asociación de Ludópatas en Rehabilitación de Jaén, más de medio centenar, es por adicción al móvil. Esto también tiene nombre nomofobia o el miedo a quedarse de repente sin teléfono. Los síntomas son, por ejemplo, no parar de consultar el móvil mientras se habla con otras personas o responder a los mensajes de manera inmediata. Si los reconoce, cuidado, porque le pueden acarrear serios problemas de salud.